Bueno, yo creo que se están sacando bastante las cosas de quicio. Yo ni veo ningún riesgo de que esté en peligro la democracia, ni creo que el gobierno esté actuando más de la cuenta, al revés, yo creo que se ha quedado bastante corto en las actuaciones que ha hecho, tanto para limitar derechos fundamentales, que yo creo que tenía que haber sido bastante más radical, como se ha sido en otros países. ¿Tú eres partidario de limitar más los derechos de los individuos? Sí, no, ahora mismo no. Eso tiene un nombre. Ahora mismo, gracias a que la epidemia ya está bajando, ya por supuesto no hace falta, o sea, hace mucha menos falta, pero en un momento dado yo si hubiera sido partidario de establecer más limitaciones todavía, creo que se fue demasiado laxo. Y desde luego no veo tampoco, de todo esto que se está comentando, no veo realmente que haya ni políticas socialcomunistas, aunque esté el Partido Socialista y el Partido Comunista metido en el gobierno, veo que están aplicando unas políticas, pues, solo tibiamente socialdemócratas, y tampoco veo, como dice Carlos Cuesta, que se esté aquí atacando de ninguna manera en especial a la Guardia Civil, ni a ningún otro sector, ni a los jueces. La purga que ha habido de mandos de la Guardia Civil es sintomática, ¿no? Pero también parece ser que hay informes que dicen que se han manipulado, el informe del 8M. Eso dice la prensa de izquierdas. Bueno, la verdad es que ahí hay un enfrentamiento que a mí me ha causado mucha tristeza, porque vemos, por un lado, al vicepresidente acusando a Vox de querer dar un golpe de Estado, y, por otro lado, vemos a la derecha acusando al gobierno de querer suspender la democracia y ir hacia una dictadura. Yo creo que ninguna de las dos cosas es cierta. Vox hasta la fecha, yo no sé.